Música Amigos que sintonizan BPI TV, el contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. A propósito del incremento salarial que ha realizado el Ejecutivo Nacional el pasado 31 de diciembre, el 40% del salario mínimo. Nosotros nos encontramos con Felipe Capozolo, quien es representante de Conce Comercio, para conocer cuáles son las implicaciones de este aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional y si se adapta a la estructura de costos este aumento. Queríamos saber, señor Felipe, que nos pudiera dar sus impresiones en relación a este anuncio. Sí, por supuesto, cualquier iniciativa que venga a mejorar las condiciones de los trabajadores, a reivindicar las necesidades y a tratar de satisfacer de alguna manera el ingreso requerido para la familia venezolana, por supuesto que tiene que ser celebrado. Sin embargo, creemos que el 40% de incremento es insuficiente, dado que solamente en el mes de diciembre tuvimos una inflación mensual del 80%. Por allí ya tenemos el primer problema. Y luego se ha hecho costumbre que apenas se anuncia el incremento de salario, bueno, aparte de ser insuficiente, el incremento de precios y el incremento del costo de la vida sobrepasa muchísimo el nivel de incremento. El resultado es que hoy en día cuando se habla de incremento salarial, más bien genera pánico porque todo sube y como sabemos el país en este momento tiene una escasez de producto importante y todo viene a sumarse en un cóctel donde ese incremento prácticamente se diluye y no viene a satisfacer las necesidades esenciales de quienes lo están esperando. Sí, ¿cuáles podrían o cómo pudiese repercutir esta situación de falta de producción y también con el cierre de algunos comercios, lo que se ha registrado incluso ya en el 2017 cuando ya este es el quinto, o sea, habían realizado, mejor dicho, cinco aumentos salariales y ¿cuál ha sido el resultado? ¿Los empresarios o los comerciantes, mejor dicho, se sienten motivados a invertir en el país o qué es lo que sucede? Sí, bueno, el resultado está a la vista. Tenemos un año donde se incrementó el salario cinco veces y donde al final del año prácticamente hablando desde el punto de vista económico y de salario estamos peor. Desde el punto de vista del comercio, bueno, han habido factores claves que han prácticamente destruido el comercio. Básicamente en la temporada de protestas muchos comercios cerraron, no pudieron volver a abrir. Luego tenemos hacia el final del año estos episodios de fiscalizaciones arbitrarias que básicamente terminaron de dar un golpe nefasto el comercio. Lo que nosotros vemos para este inicio del año 2018 es que el comercio, bueno, no va a tener mercancía disponible para ofrecer al mercado y prácticamente muchos negocios que cerraron en diciembre difícilmente puedan volver a abrir en el año 2018. Nosotros, sin embargo, abogamos por unidad en el país para tratar de resolver el problema del comercio y el problema de la familia venezolana, en definitiva, porque el problema del comercio esencialmente es la falta de poder adquisitivo de la familia venezolana, del mercado venezolano y creemos que cambiando el modelo económico podemos de alguna manera resolver el problema de la familia venezolana y de alguna manera hacer crecer el comercio en nuestro país. Señor Felipe, ¿esto va a generar desempleo, este aumento salarial ya anunciado para este año 2018? Detrás de cada comercio están varias familias, las familias del empleador, la familia del empleado, la familia de los proveedores, la familia de todos los anexos y conexos. Por supuesto que cada vez que cierra una entidad de trabajo comercial como el comercio, bueno, básicamente estas familias se quedan sin el sustento. ¿Va entonces a aumentar el desempleo en nuestro país? ¿Tienen algún estimado de cuántos comercios pudiesen cerrar luego, conocerse esta información? Sí, en definitiva, cierra un comercio y al no haber otro comercio o una industria que pueda absorber la mano de obra que queda flotante, sí, eso es desempleo. Mira, ¿cuántos comercios han cerrado? Han cerrado prácticamente, podemos hablar de un porcentaje altísimo de comercio, podemos hablar de que en los centros comerciales tenemos también una tasa de 2.000 personas desempleadas a lo largo de todo el país, a raíz de los comercios que han cerrado. Básicamente, creemos, difícilmente muchos de ellos no van a estar abriendo en el 2018. ¿Sobre la inversión en extranjera, digamos, los productos que se traen al país están a la venta, este año pudiese incrementarse, pudiese disminuir, conociéndose entonces todas estas situaciones, regulaciones, incluso que hace el propio gobierno? Bueno, al no haber el producto que tradicionalmente llega a Venezuela y al no haber el producto nacional por fallas de materia prima o fallas en las divisas o las fallas que quieran mencionarse, pudiera ser que estuvieran llegando algunos productos importados por otras fuentes o, digamos, o nuevo producto. Pero la realidad es que aquí el mercado no tiene capacidad para absorber producto en este momento. En vez de un incremento salarial, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones de Conce Comercio en particular para recuperar la economía venezolana? Bueno, insisto, toda medida que venga a mejorar las condiciones de los trabajadores debe ser celebrada. Lamentablemente el ambiente en el cual se está dando este aumento definitivamente lo hacen totalmente ineficaz. ¿Qué sugerimos nosotros? Bueno, nosotros desde que fue creado Conce Comercio viene abogando para promover y defender las libertades económicas. Nosotros creemos que un cambio, un golpe de timón hacia un esquema donde haya más libertades económicas va a permitir que el comercio se constituya como un empleador, va a permitir que el comercio se constituya como un sector importante para la economía nacional y para generar riqueza dentro del país. El aumento salarial se estima de un 179 integral, mejor dicho, el aumento de este 40% para el 2018, lo que a dólar no oficial pudiese ser aproximadamente 7 dólares. ¿Estaría Venezuela en uno de los países subpagados, digamos, que no tiene un poder adquisitivo suficiente en comparación a otros países de Latinoamérica? Bueno, como lo mencioné en este momento, lamentablemente la devaluación de nuestra moneda prácticamente implica una devaluación del país y su gente. Sí, efectivamente, nuestros trabajadores no están siendo remunerados de una manera adecuada en general, no solo en el comercio, sino a lo largo y ancho de todo el país. Y, por supuesto, esto repercute en que nuestros trabajadores, nuestras familias, no puedan o no tengan acceso a los productos básicos necesarios y no puedan acceder a satisfacer sus necesidades esenciales. Por supuesto que el salario integral que devenga todo venezolano o el ingreso de cada familia debería ser superior para entrar en los rangos de decencia que se requieren para poder avanzar como país y como sociedad. Muchísimas gracias. Escuchaban las declaraciones del tesorero del Consejo de Comercio, Felipe Capozolo. Ya él nos explicaba que incluso pudiese aumentar la cifra de desempleo en nuestro país y luego de anunciarse esta medida por parte del Ejecutivo Nacional de un incremento del 40% en el salario mínimo. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPITV.